Vamos a por la unidad 3 y lo que vamos a hacer aquí es un musicograma con Powerpoint. El programa que os he propuesto es Powerpoint Online, que podéis descargarlo desde el navegador Chrome y una vez lo tengáis descargado, desde ahí podréis acceder a cualquiera de los programas que están relacionados con Powerpoint. Una vez esté instalado accederéis a esta pestaña en la que aquí a la izquierda también tenéis todos los enlaces para entrar y si no entramos a presentación en blanco. Entramos y lo primero que nos aparece es esta pantalla, lo que vamos a hacer es cerrar esto y aquí tenemos la pantalla principal en la que podemos diseñar qué tipo de contenidos vamos a añadir. Yo lo que voy a hacer es insertar una presentación en blanco. Esta, que es la que viene por defecto, la podemos cambiar desde aquí, le podemos poner en blanco o podemos eliminarla o podemos dejarla para un título, como queráis. Entonces, antes de todo, lo primero sería ver la partitura. En este caso, yo he elegido esta porque es muy sencillita y simplemente es para explicaros cómo funciona, cómo plantearlo y luego ya vosotros elegís la que queráis. Esta estaría pensada para primer ciclo de educación infantil. Según la complicación que le demos, podemos ir subiendo para que sea para el segundo ciclo o para primer curso de primaria porque ya le podemos meter percusión corporal o lo que queráis. De todas maneras, en un principio yo voy a coger simplemente esta, que está dividida en dos estrofas. O sea, hay signos de repetición, cambia la letra. Y de esa forma que nos aparece, de esas dos estrofas, tenemos una melodía que se repite en estructuras de dos compases. Cada dos compases, fijaros que tenemos el mismo ritmo. Corchea, puntillo, semicorchea, dos corcheas, dos corcheas, negra. Entonces, ¿qué voy a trabajar yo aquí? Pues dependiendo del nivel, me fijaré en una cosa u otra. Si yo voy a coger un nivel muy sencillito, lo que haré será simplemente seguir la pulsación. Entonces, yo puedo centrarme solo en la pulsación. Puedo centrarme en cosas ya un poco más complicadas, como por ejemplo, puedo asignarle un ritmo de negra, negra, tan, tan, tan. Y así trabajo la figura dos corcheas negra, por ejemplo. Y en ese caso, lo puedo plantear de otra manera. O también puedo asignarle debajo lo que os decía de percusión corporal para que se pueda ir siguiendo. Entonces, el musicograma puede ser de forma estática, en la que simplemente tengamos que seguir el PDF o la partitura en papel. O podemos hacer un musicomovigrama, que se trata de un vídeo que va a ir pasando con la figura en el momento para poder ir siguiendo a la vez. Los que tenéis pizarra digital, podéis hacer después también una presentación para que el alumno, conforme vaya tocando la pizarra, vaya siguiendo la partitura, vaya pasando de un sitio a otro. Entonces, vamos a empezar. Teniendo en cuenta la estructura, eso es lo primero, teniendo en cuenta que quiero trabajar, en este caso la pulsación, y como mucho la figura de dos corcheas negra, lo que vamos a hacer es, por una parte, descargamos de internet los dibujitos. Cuando tengamos claro qué dibujitos, lo que voy a hacer es, claro, esto está en blanco. Entonces, dependiendo de cómo vayáis a hacer la partitura, lo que yo os recomiendo es que, en diseño y en fondo, le vamos a añadir un fondo cuadriculado para así tener una guía de por dónde ir. Entonces, yo lo que he hecho es, previamente, he buscado en internet un fondo de pantalla que sea cuadriculado. Yo ahora aquí ya tengo una guía para que sea más fácil ir contando cuadritos y ir colocando. Entonces, yo me coloco aquí exactamente igual el mismo fondo en cada una de las páginas. O la otra opción es que a este le digo, en fondo, aplicar a todo. Y entonces ya él me pone el mismo fondo para todas. Lo siguiente, le voy a añadir el título. Entonces, insertar, cuadro de texto, le añadimos el título aquí arriba. Vale, tenemos el título. Lo otro que voy a añadir también va a ser el copyright. Entonces, le añado la licencia. Yo lo tengo en el escritorio y así simplemente es estirarlo y ya está. Entonces, aquí tengo mi casillita. Le podemos poner también nuestro nombre o de nuestra página web o de lo que sea. Y ahora, en mi musicograma, lo que voy a hacer es poner una, dos y después repetiré tres y cuatro. ¿Por qué? Porque yo lo que me he basado es en la temática para bajarme los dibujitos. Claro, esto es para infantil. Entonces, lo que voy a hacer es pensar, pues aquí, como habla de un botón, pues voy a poner botones. Aquí habla de Martín, pues voy a poner un nene, que será Martín el de los Simpson. Después aquí habla de un ratón, pues pondré un ratón. Y como es chiquitín, es el mismo ratón, pero chiquitín. Y después en la segunda estrofa, lo mismo, pero cambiando. Entonces, lo que pondré serán los dibujitos en relación al texto. Si no tenéis texto, pues podéis poner dibujitos que sean, aunque sean círculos o cuadrados o triángulos o lo que queráis. Para añadir los dibujitos, también puedo hacer otra cosa que es añadirle líneas para saber aproximado en qué altura le voy a poner. Entonces, según donde lo voy a dividir, según las líneas en las que vaya a dividir, pues puedo ponerle una cruz o puedo ponerle líneas horizontales que me ayuden a poner siempre la misma distancia. O lo que os decía, los cuadritos ayudan muchas veces porque yo cuento dos cuadritos arriba, dos cuadritos abajo y eso me ayuda. Entonces, yo me he descargado las imágenes previamente, imágenes que no tienen fondo, para poder utilizar. Dentro de insertar, tenéis también imágenes que podéis poner, por ejemplo, en imágenes de archivo. Aquí hay muchas imágenes. Si pongo, por ejemplo, ratón, aquí dentro voy a encontrar imágenes que algunas de ellas tienen que ser premium, pero sí que es verdad que muchas de ellas las puedo coger y utilizarlas como simbolitos o para añadirlos dentro de nuestro musicograma. Otra opción sería en insertar, nos metemos en imágenes, imágenes de Bing. Y aquí dentro son imágenes que son gratuitas. Fijaros que me aparece aquí seleccionado ya solo Creative Commons. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo acoger, estas imágenes están libres de derechos. Entonces, yo puedo seleccionar el ratón que sea de todos estos para ponerlo en mi canción, por ejemplo. Muchos de ellos ya vienen sin fondo y entonces no me van a molestar a la hora de después editarlo. Una vez tengo el ratón que quiera, lo inserto y ya está. Si no os apaña ninguno, que veis que no hay ninguno que os interese, lo que podéis hacer es, os metéis en una pestaña de Google, escribís aquí ratón. Bueno, lo normal sería poner PNG para que así le podéis quitar el fondo, incluso podéis poner sin fondo. Pero si ponéis PNG, fijaros que estos que salen con cuadritos por detrás es porque no tienen fondo. Entonces, estos vienen fenomenal. Si os gusta este, por ejemplo, yo puedo seleccionarlo y quitarle el fondo. Y así, cuando lo añadís al musicograma, alrededor no está el cuadrito, que solo después queda muy feo. Vale, entonces yo tengo mi carpeta con mis dibujitos ya seleccionados y lo que voy a hacer es ir añadiendo. Entonces, el primero es el botón. Pues añado imagen desde este dispositivo, me voy a la carpeta donde los he guardado y aquí tengo el botón. Este botón, fijaros que es muy grande. Claro, yo sí quiero añadirle aquí cuatro líneas, pues esto es muy grande. Entonces lo que voy a hacer es situarlo en una línea y ahora aquí así lo centro. La parte buena del fondo es que me voy guiando a partir de los cuadritos. Este lo que voy a hacer es poner uno y ahora copiar-pegar y simplemente lo pongo a la misma altura. Y aquí ya me dice qué distancia. ¿Por qué? Porque ahora como voy a poner más, ya me salen las rayitas para que me salga siempre a la misma distancia. Ya tengo cuatro botones. Aquí sería para trabajar la pulsación, por ejemplo. ¿Ahora qué? Pues ahora voy a poner a Martín. Este Martín es muy grande, entonces lo hago pequeño, lo pongo aquí y dejo un espacio simplemente por separar lo que es cada frase. Entonces lo voy a poner más pequeñito, lo centro y ahora ya copiar-pegar y coloco ahí uno, dos, tres y cuatro. Y así sucesivamente. Dejadme que voy a acabarlo todo y así os lo enseño después cuando tenga todas las figuras puestas. Dejadme que voy a dejar de pasar. Dejadme que voy a dejar de pasar a una vez más, ya te voy a dar más. Dejadme que voy a dejar de pasar a una vez más y así os lo enseño después. Dejadme que voy ajar de la noche más.